Saludos a quienes sintonizan a esta hora VozTV, el canal del orgullo nicaragüense. Sabor cubano, el auténtico sabor cubano, es eso lo que ustedes van a encontrar en este carrito que está a mi espalda, que se ubica cercano a los semáforos del colonial en Managua. Se trata de una pareja precisamente originarios de Cuba, quienes hace poco menos de un mes llegaron a nuestro país, con la idea de emprender en cuanto a la comida rápida. Yunaimi Perdomo y su esposo Héctor Luis Prado, originarios de Cuba y casados hace 20 años, aprovechando el libre visado entre ambos países, llegaron a Nicaragua para establecerse y emprender en este negocio, al que le han puesto mucho corazón y sazón para conquistar el paladar de los nicaragüenses. Muchas personas cuando llegamos nos decían, aquí somos muy comelones, aquí comemos mucho, pongan algo de comida y la comida cubana va a llamar mucho la atención, pues entonces vimos ese carrito, nosotros le hicimos carrito y lo pudimos comprar, lo apostamos todo, nos quedamos sin ninguna economía y le dijimos, bueno señor, usted nos ayuda. Bueno, la comida cubana como número uno le ponemos mucho amor, eso es lo primordial, lo hacemos como para nosotros, por eso es que pega tanto donde quiera que llegamos, llegamos porque se nota el ambiente, el cambio, la calidez con la que recibimos a las personas también, entonces eso nos caracteriza, no solo el sabor, sino la forma en la que tratamos a las personas. Bueno, nuestro primer día, ahí vamos, vamos avanzando y sabemos que Dios nos va a bendecir. Aunque no tienen hijos, dejar a su madre, sobrinos y hermanos en Cuba no fue sencillo para esta pareja, para ellos Nicaragua representa una oportunidad de mejorar su condición de vida, pues a diferencia de Cuba aquí tienen a la mano los insumos y la materia prima que necesitan para impulsar su negocio. En Cuba teníamos, estuvimos en las fiestas festivas y así con la vela hicimos carnavales, poníamos lo que era vender pan con minuta, calentico y esas cosas, teníamos un punto también de flores, teníamos puntos de artesanía en tienda, pero lo que es la materia prima está muy complicado de conseguir, el aceite, la harina, todo eso, el huevo, nada de eso se consigue. Acá vemos que todo lo que necesitamos para cocinar, pues acá lo encontramos. Allá en Cuba se nos dificultaba mucho el producto, lo hacíamos pero era muy engorroso, era muy trabajoso, pero acá sí vemos que se puede, se puede hacer. Esta pareja cubana apenas da sus primeros pasos con este negocio, confiesan que en su primer intento con algún emprendimiento no les fue fácil en este país. Lo primero que hicimos fue por el día de los padres, yo soy artesana, entonces hice arreglos florales, una gran inversión, pero no pudimos recuperar esa inversión, pero bueno, la tenemos ahí esperando que vengan día de los enamorados, día de las madres, para poder sacar las flores que hicimos. Los altibajos que se han encontrado en el camino no han detenido el deseo de superación. En su menú ofrecen las llamadas frituras, elaboradas solo con huevo y harina, las que se hicieron populares en Cuba como una comida alternativa más accesible, producto de la crisis alimentaria y económica que se vive en la isla. Pero en Nicaragua la receta será transformada y mejorada. Ok, voy a probar fritura, lleva harina y lleva huevo y el auténtico sabor cubano, sin embargo, me comentaban acá, Yuemi y Héctor, que próximamente ellos le van a incluir el queso y le van a incluir jamón, porque quieren combinar los sabores cubanos con el nicaragüense. Vamos a probarlo entonces. ¡Qué bien comen en Cuba! ¡Qué bien comen en Cuba! Bueno, esto que tenemos acá es un bistec de cerdo. Nosotros lo rebanamos, le echamos el sazón, ya sazón con sabor a cubano, es decir, el ajo, el condimento, y lo ponemos a freír. Bien, preparamos también el hot dogs al estilo cubano también, casi siempre se busca el pan, pero nosotros lo estábamos ofertando acá simplemente con brochetas, son unos palillitos, los empanizamos también y ha tenido buena oferta acá. Queremos poner el pescado como minuta, también empanizado, al mismo pescado queremos hacerle también unas listicas que en Cuba le decimos calentico y ofertar el platico de calentico también. El futuro es brillante para esta familia de cubanos, quienes aseguran que a futuro desean colocar, en este caso, su local en nuestro país y, por supuesto, traer desde Cuba al resto de sus familiares. Con imágenes de Héctor Escobar, este es el informe especial que yo les traigo acá, en VozTV, el canal del Orgullo Nicaragüense.